Soy Abus Nivas y a mis 20 años escalé dos negocios digitales que suman los dos más de 100.000 dólares al mes de forma recurrente. Aunque ahora nos estamos yendo y estamos apuntando a facturar más de 100.000. Y en esta clase te voy a enseñar la metodología que personalmente yo usé para escalar mi negocio a 100.000 dólares al mes y te la vamos a dar en un paso a paso en este mismo video. Vamos a hablar de anuncios, de setters, de embudos y de un montón de cosas que son influyentes para que puedas facturar tanto plata. Y todo esto, pero absolutamente todo, me lo guardé en secreto, solamente los compartí con mis alumnos de pago que me pagaron entre 2.000 dólares hasta 12.000 dólares pero a todo te lo voy a revelar en esta clase. Sin más, espero que lo veas y que si conseguís resultados no seas culeo y mándame por DM cómo te fue con esto. Como nuestro próximo paso dentro de Growing para escalar pero enormemente queremos hacer lo siguiente. Mirá, se los puedo dibujar por acá. Tenemos pensado correr dos embudos. Primero el típico que estamos enseñando ahora que es tipo el follow me sería como, en realidad no es el follow me, es el Instagram funnel se llamaría el Instagram funnel y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente vamos a correr anuncios para que nos sigan y los vamos a correr en 3 cuentas tipo tenemos la de Ausneos tenemos la de Growing Mastermind que sería como la de Growing TM pero nos las borraron y después tenemos la de Growing Setters. Lo que vamos a hacer acá es correr por lo menos uno de nuestros tickets que nuestro ticket ahora es de 9.000 dólares entonces vamos a cobrar 9.000 dólares al mes en anuncios que es un poco lo que recomendamos tipo que gasten lo mismo que ustedes están cobrando entonces lo que vamos a cobrar lo que vamos a gastar acá en realidad son 100 dólares al día en cada uno de las cuentas para que nos sigan y cuando nos siguen lo que va a pasar es lo siguiente se van a ir directamente hacia un booking funnel que el booking funnel es literalmente lo mismo que el funnel normal pero no les pido los datos ¿por qué no les pido los datos? porque los datos técnicamente ya los estoy consiguiendo con el hecho de que me sigan o sea, si ellos ya me siguen ya están como en, entre comillas en mi base de datos o sea, en mis seguidores entonces no me interesa agregar otro punto de fricción más sino lo que me interesa es que se vayan directamente a la nutrición que sería como el middle of funnel que es tipo la parte del medio del embudo para que ya se empiecen a nutrirme empiecen a conocer empiecen a quererme a confiar en mí y demás entonces la gente me sigue entra tipo a mi perfil lo ve y le hace click al botón del link en la biografía que va a ser directamente el growing funnel que vendría a ser este que es growingsetters.com a ver si lo tengo en mano bueno si no me registro es rápido ponen tipo nombre e email esto no lo van a poner sino que directamente van a caer acá tipo caen al BSL de como 35 minutos después se ven un montón de casos de éxito después se ven más casos de éxito y cuando tienen ganas le hacen click a aplicar para hacer setter y terminan agendando una ramada de triaje de 15 minutos ahora que lo pienso creo que está está muy largo esto Leila, esto está a 48 horas o a 72 horas a dos días mira, que raro pero bueno cuestión los ¿por qué los los globos? los globos ¿qué onda con eso? ahora sea así o no ah no, no funciona what the fuck bueno, bueno en cuestión que si nos vamos por acá lo que vamos a hacer es corrermos anuncios para que nos sigan a estas tres cuentas y se van directamente hacia el booking funnel como también se van a consumir historias que es donde subimos llamados a la acción se van a consumir posteos que es donde también subimos llamados a la acción y también se van a consumir los típicos anuncios retargeting que nos funcionaron demasiado bien que cuestan re baratos y que agarran a toda la audiencia y en base a esto ¿qué es lo que pasa con esto? esto lo agarra el setter directamente tipo el DM setter y esto tipo el booking funnel que es feo que dibujo y esto lo agarra el triage setter que él también lo podría agarrar un closer pero lo que pasa es como le vamos a meter tanta plata seguramente terminemos agendando un montón de llamadas que no me sirve que el closer pase tiempo agendando llamadas con gente que no va a estar calificada y después el DM setter claramente los manda a una llamada de triage esto en el caso de que sea B2C si no si fuera B2E directamente lo manda con el closer y el triage lo manda al closer eso es como el Instagram funnel después lo que queremos hacer lo que estamos haciendo es correr el típico VSL funnel que el VSL funnel funciona de la siguiente forma estamos corriendo un anuncio el anuncio va hacia una página de opt-in opt-in y después la página de opt-in va hacia el VSL el VSL va hacia el Calendly y después del Calendly se van a la página de gracias que es en donde se nutren y de esa página de gracias o del Calendly en vez de mandarlo con un closer lo vamos a mandar también con un triage ¿por qué lo mandamos con un triage? porque mi objetivo es invertirle tanta plata acá que se terminan agendando un montón de llamadas y cuando se agendan un montón de llamadas lo que le va a pasar al closer es que se llena de llamadas con gente que no está dispuesta a pagar y eso le consume un montón de energía al closer que no me sirve que el closer esté hablando con gente que no le pueda pagar en la llamada por lo tanto de nuevo clave la figura del triage para que pueda filtrar y después del triage queda el closer básicamente entonces vamos a correr todos ambos en paralelo uno que está súper dependiente de mi Instagram y por lo tanto de que subamos contenido de que tengamos un buen embudo de ventas acá de que subamos historias posteos y que corramos anuncios retargeting de que tengamos un buen set que capitalice en toda esta oportunidad los termine mandando el triage y el triage el closer y este que funciona más en piloto automático que es un anuncio opt-in BSL calendry thank you page triage y closer esto funciona solo tipo esto no requiere de cero esfuerzo de mi lado por ejemplo en cambio este sí requiere que yo suba historias posteos y además lo que tenemos pensado hacer es que toda la gente que opta in para ver el entrenamiento nos deja el número de teléfono y el número de teléfono lo que vamos a hacer es que el setter a través de whatsapp les va a hablar al número de teléfono que nos dejan y directamente los agenda con el closer o sea se saltea todo el proceso los agenda con el closer y obviamente se ve en la página gracias para nutrirse también y esto me parece un plan maestro literal yo creo que con esto nos vamos a la mierda totalmente con esto podemos porque es muy como automatizado a mí lo que me faltaba era el hecho de automatizar como la generación de leads que era esto que es gracias a los follow me ads y al anuncio típico de si querés aprender más mírate mi entrenamiento y demás entonces con esto es como que yo me apalanco de mi propia plata del dinero para que me atraiga atención y después las ventas las tengo delegadas con un closer la generación de agendas las tengo delegadas con un setter la calificación de las llamadas están delegadas con un triager el VSL es un video que lo grabé una vez y se puede reproducir miles y millones de veces el funnel funciona solo o sea es como que yo no hago nada para que esto funcione más que subir contenido que al fin y al cabo el rol del founder tiene que terminar siendo subir contenido educar el equipo y seguir invirtiendo para ser más inteligente como que liderar la parte estratégica o sea como founder te tenés que dedicar a esto tipo agarrar un pizarro y pensar ideas en cómo crecer tu negocio no estar haciendo todo tipo no deberías estar ni agendando citas ni calificando ni cerrando para nada son actividades que son tranquilamente delegables a gente que está recontra redispuesta a trabajar por vos y ganar mil dos mil tres mil dólares al mes gracias a los resultados que te están trayendo así que nada más ese es el plan para ser millonario agroguen qué decís vos Leo tenés la mano levantada el booking funnel eso no me quedó claro como que o sea entiendo pones el enlace en tu perfil eso claro pondría el enlace de esto directamente que vendría a ser www.growingcenter.com barra bienvenido ellos entran acá y directamente entran a esto es como que no les pido ningún dato mi interés es que hagan click y empiezan a consumir mi contenido rápido porque yo sé que si lo ven a Samuel ganando siete mil dólares si lo ven a Mati ganando tres mil si lo ven a este ganando tres mil si lo ven a este ganando cuatro si lo ven a Fabry ganando mil y ayudando a la familia se van a terminar vendiendo entonces para qué quiero ponerles una pared que me dejen sus datos porque sé que un montón de gente súper escéptica no lo va a hacer sino que directamente entren y consuman todo lo que quieran tipo miren lo que tenemos nosotros claro ese es mi objetivo entonces tú no haces ningún llamado a que se metan al enlace simplemente puedes ponerle en el link a la biografía como entrenamiento gratis y un emoji hacia abajo pero la gente por default se mete a tipo investigarte más qué es lo que haces claro ya bueno sí porque de hecho eso voy a hacer yo esta semana voy a ordenar el el cómo se llama el este mismo BSL que tengo cosa de de poder colocarle todo eso los testimonios el thank you page y todo eso que es lo que me falta de una y sácale el opt-in si lo vas a tener en tu Instagram si fuera anuncio tipo BSL sí me interesa tener el opt-in porque necesito capturar el lead porque si yo lo mando hacia una página web desde directamente un anuncio no pasa a ser mi seguidor en cambio si corro el Instagram funnel en donde mi objetivo con los anuncios es conseguir seguidores yo sé que cuando se quedan mis seguidores una forma de retargeting entre comillas es subir historias todos los días subir posteos todos los días es como que voy a estar en su cabeza todo el tiempo si estoy subiendo con Tania mi CETR en algún momento les va a llegar a hablar y en algún momento van a terminar comprando oye y por curiosidad entonces si tienes dos veces el mismo funnel lo tienes en ClickFunnels supongo que lo que hiciste fue clonarlo y en uno le pusiste el opt-in y en uno se lo sacaste ¿cierto? lo que hice fue clonarlo pero no para eso sino para identificar y cambiar los calendlis para saber de dónde vienen claro sí para eso sí los cloné podés clonar creo que hasta 100 páginas dentro de ClickFunnels creo que no pasa nada con eso por ahora es la única forma como que encontré de poder medir la data de esa forma pero es como no es muy no sé cómo se dice como buena no es recomendable porque a escala debe ser un caos por ejemplo que yo quiero tener 50 fuentes de tráfico diferentes por ejemplo 50 cuentas de Instagram o 50 formas en las que me pueden llegar a comprar no sé cómo diferenciarlas y saber de dónde vino la persona a escala pero bueno es un problema que lo voy a tener que resolver después oye a mí igual se me ocurre algo que te podría ayudar porque estaba viendo el video cierto el que estaba con Tyler y a mí me llamó la atención mucho el hecho de que el compadre como que tuvo que hacerse como un montón de trabajo para conseguir a su ejército de afiliados pero yo creo particularmente tú ese ejército ya lo tienes solamente te falta entrenarlo que son tus setters entonces si tú le metes por ahí un extra un bonus y genera ese programa de afiliado quizás si puede llegar fácilmente al medio millón o al millón literal se nos ocurrió bueno hoy mismo lo pensamos mira te lo comparto creo que ayer a la noche a mi setter manager que es Nacho que es el que maneja el equipo de setters dentro de Growing lo que se le ocurrió fue crear como una especie de afiliación justamente con páginas de memes y páginas de emprendimiento para que venda nuestro producto ¿por qué? porque lo que hace el Philip Rohansen este que es el video que te mandé lo que hace este chico es que les enseña directamente a las personas a crecer sus propias cuentas y luego vender su producto en cambio a Nacho lo que se le ocurrió es directamente vayámonos con la gente que ya tiene la audiencia armada que ya tiene la cuenta y acá lo que hice lo muteo pero acá lo que hicimos fue lo siguiente nosotros tenemos una cuenta y lo que vamos a hacer es le vamos a insertar un setter dentro de esta cuenta y le vamos a dar como un porcentaje de comisión de todas las ventas que haga esa persona que vengan de la cuenta ya lo probamos con el cosito listo que es una página argentina que es bastante conocida nos agendó 30 llamadas y esas 30 llamadas calificaron 3 y esas 3 que calificaron cerramos el 30% o sea 1 entonces nuestra idea es que en vez de que lo probamos un día porque lo probamos un solo día con el cosito listo que es esta página tiene 2.4 millones de seguidores entonces nuestro objetivo es agarrar como muchas páginas de emprendimiento grandes les insertamos un setter de esas páginas les damos como su propio link y que se lleven el 10% de nuestras ventas eso lo pensamos ayer puede llegar a funcionar si funciona funciona si no funciona puede que no funcione o sea la única forma por la que no puede funcionar es porque las cuentas no quieren trabajar como en exclusivo con nosotros o no quieren que les pongamos un setter porque nos van a tener que pasar la contraseña y demás pero bueno yo creo que si les lavamos la cabeza y les decimos che mira la contraseña no me la das a mi sino que se la das a una persona tipo un setter podés firmar un contrato de confidencialidad con penalidades si se llega a pasar algo malo etcétera que se conozcan en un google meet no sé de alguna forma lo podemos resolver eso pero si eso es un poco la idea que tenemos te iba a decir algo ah y lo otro que de ese video también me llama la atención que da la opción después del BSL de comprar directamente que opinión pero eso es muy americano eso es muy americano estoy re en contra de eso de comprar directamente para mí no me compra nadie si les llevo a decir que el programa setter cuesta 1.6 millones de pesos no me compra nadie son 2 mil dólares mucho plata en Argentina pero si es una llamada de ventas con alguien que te escucha que tiene tacto y demás mucho más fácil vender el americano tiene mucho acceso a crédito también tipo vos vas a Estados Unidos te abrís una cuenta del banco y podés llegar a tener 3 mil dólares tipo sin ningún tipo de historial crediticio y tenés 3 mil dólares gratis para gastar igual es buen sueldo con Chile podrías empezar a cambiar el mercado en Chile yo creo que debe haber gente pero para mí no me van a comprar sin hablar con alguien como que no me conviene yo prefiero que no sepan cuánto cuesta el programa y que se quieran meter una llamada porque yo sé que si están bajo como que si están en mi cancha bajo mis reglas de juego son mucho más fáciles de cerrar a que si están libres en donde no los puedo controlar pero sí pero estuvo bueno el video que mandé ¿viste? Tai López está loco también tipo me pareció como muy inteligente como que está iluminado el chabón literal mal me gustó mucho ese video Majo ¿querés decir algo? sí hola ¿cómo están? sí lo mismo del mismo video pero no sé si lo entendí mal que entendí que este tipo también como que veía que había gente que no se atrevía a mostrar la cara y él le pasaba sus videos y a mí me empezó a aparecer el mismo video desde muchas cuentas diferentes entonces es como que algo así también él hacía porque yo pensaba de repente hay gente que me pregunta incluso clientas que me dicen sí pero es que a mí me gustaría ayudarte pero que me da vergüenza un montón de cosas entonces yo decía ¿qué pasa si uno la capacita? y va haciendo como que es una cuenta mía pero la maneja ella con el material como que uno le manda entonces por ejemplo Growing sube no sé muchos videos en distintas cuentas y quizás se podría empezar a hacer eso mismo con cuentas de como afiliados entre comillas y si viene un cliente de ahí se llevan una comisión ¿también podría hacer? sí se re puede hacer algo así entendí tendrías como que vos igual tendrías que vos ser como una máquina de producción de contenido igual tendrías que tener mucho footage tipo footage crudo para darles a los editores y que puedan es más la gente que tiene que trabajar con vos también tiene que ser editor de video porque si no ¿cómo va a ser para publicar los videos? es que escuché no sé si lo entendí mal que él hacía eso como para para escalar más rápido no él le pasa los crudos estoy 99% seguro de que él le pase el video crudo y después vos lo editás como vos quieras porque si él pasa el mismo video Instagram no va a viralizar el mismo video donde traen cuentas diferentes no hay forma es inteligente calculo la plataforma si o si eso era lo que no entendía cómo lo hacía pero claro les debe pasar un montón de video y que cada uno haga lo que quiera ok claro si 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 exactamente gracias gracias si así que nada con respecto a esto volviendo al a esto me parece como que el futuro es 100% este tipo de anuncios porque es ridículamente barato y porque casi nadie tiene un setter tipo realmente las personas que tienen un setter son en latinoamérica son la gente que nos compra nosotros por ejemplo o los setters nuestros que nosotros formamos y se van y se buscan un trabajo propio entonces esta estrategia funciona súper bien porque tienen un setter que se aprovecha y va a capitalizar en toda esa oportunidad que se está generando y este anuncio de para que para que nos sigas tampoco la gente sabe que esto se usa en Estados Unidos se está usando un montón este tipo de anuncio y por ejemplo mirá mirá les voy a mostrar una cosa InSpot este es por ejemplo este es un americano Brandon Forbes está corriendo más o menos aproximadamente 88 anuncios y si vos te fijas los anuncios que corre es por ejemplo seime arroba soy Brandon Forbes seime arroba Brandon Forbes seime ¿entendés? está tipo subiendo anuncios para que lo sigan nada más y está corriendo una cantidad de anuncios acá está corriendo de anuncios para que le escriban tipo por mensaje directo ¿qué es esto? este también mensaje directo y estos mensaje directo mensaje directo también no sé qué mensaje directo o sea corre un montón el típico anuncio de retargeting de mandame este mensaje si querés tal cosa y el de seime y el de seime calculo que lo manda a su perfil seime y si toco acá te manda como el perfil para que lo sigas sí entonces como que lo que le estamos dando acá boludo es como primerizo no sé cómo si dice como anticipado aprovechen esto y gasten un montón de plata en esto tipo todo lo que tengan pónganlo para crecer su audiencia aparte nunca es malo crecer su audiencia y después la agarran con el setter y lo terminan convirtiendo obviamente si gastan mucha plata acá muy rápidamente van a generar un montón de llamadas y van a tener que verse obligados a contratarse un triage tengo entendido no sé si está Lela por acá creo que se fue pero tengo entendido que con nosotros se pueden apalancarnos y les podamos dar triage setters lo que nosotros estamos haciendo a ver si tengo abierto la school por acá si nos vamos a Brobing Setters lo que hicimos fue incluirles dentro del classroom esto tipo un programa de tácticas avanzadas y cómo ser un triage setter les enseñamos tipo el paso a paso de cómo nosotros estamos haciendo el triaje entonces los setter ahora van a estar educados en esto por lo tanto como que su camino futuro yo lo veo como invertir un montón de plata en este tipo de anuncios para llenarse de seguidores y que les terminen hablando a través de retargeting posteos o historias o directamente que se salteen el setter y que a través del booking funnel se vayan directamente al triage y que entre esta dupla los llenen de agendas calificadas al closer que al fin y al cabo ustedes tienen que ponerse en mentalidad de cómo hago para llenarle la agenda al closer de prospectos calificados ese tiene que ser su objetivo número uno o sea es como dos es cómo puedo hacer para generarle la mayor cantidad de oportunidad al setter para que no se esté muriendo y para que pueda trabajar y para que yo lo pueda aprovechar y después cómo puedo hacer para llenarle la agenda al closer y como que impulsen esa cultura de que todos se ayuden entre todos y como que y como que la culpa siempre es como del otro algo que me gusta hacer no es como echar la culpa pero me gusta como decirles como que si el closer quiere llamadas que lo moleste al setter o que lo moleste al triage y que si el triage quiere llamadas que vaya y que lo apriete al setter entonces como como que son como compañeros y como que saben que uno depende del otro entonces se motivan para trabajar más eso está bueno también que lo puedan como inculcar dentro de su cultura de trabajo que a nosotros nos sirve un montón así que nada más Majo creo que tenés la mano levantada en un modo puede ser no yo no soy ay se viene alto tranqui tranqui Agus una preguntita esos anuncios de Fallow mito son a tráfico frío claro si son dos a tráfico frío y funciona más en reel en carrusel en que formato funciona mejor si en reel en reel listo y es mejor promocionarlos desde la cuenta o sea desde la misma cuenta de Instagram o desde el administrador de anuncios lo que nos pasó nosotros que creo que le está pasando a mucha gente también es que si vos te vas al administrador de anuncios se desbloqueó la opción por ejemplo mira yo pongo crear campaña ¿no? me voy a crear una campaña de tráfico toco continuar ahora lo que se puede hacer que antes no se podía hacer es que dentro del conjunto de anuncios podés mandar que el objetivo del anuncio sea ir al perfil de Instagram que es lo mismo que correrlo desde la aplicación esto no estaba antes antes lo que hacía la gente es ir hacia un enlace sitio web y el sitio web era el Instagram ¿se entiende? pero ahora no ahora directamente nativamente se puede enviar al perfil de Instagram entonces por ejemplo con 20 dólares pues llegará 30 mil personas por día más o menos yo lo que invertiría es tu ticket si tu ticket es de 5 mil haces 5 mil dólares dividido 30 estamos hablando de 166 dólares al día entonces corre 166 dólares al día para que te vea gente y estás hablando de que un cuarto de millón de personas te pueden llegar a estar viendo la cuenta todos los días o sea imagínate la cantidad de cibras que estarías ganando si te ven entre 80 mil y 200 mil personas es bastante es bastante ¿y el call to action no podría ser que responda en una palabra digamos ¿ventas? sí también puede ser pero tiene un poquito más de fricción no es tan amigable ¿entendés? se puede probar correría los dos pero sí también puede funcionar nosotros lo vamos a testear por ejemplo tipo a tráfico frío un reel y en vez de que nos sigan que nos manden un mensaje pero lo que pasa igualmente que es un poco el punto del growing funnel que te lo puedo compartir por acá es que no es directamente ir a traer tráfico frío y querer convertirlo a una venta porque no funciona tan así tipo no es corro meta ads y directamente me quiero meter a la llamada y de la llamada lo quiero cerrar sino que tiene que pasar por un proceso de nutrición para que confíen en vos o sea tu objetivo es que la gente te siga para que después se enamore de tu perfil y de tu persona y de tu oferta que te puede empezar a conocer a través de contenido de youtube a través de un video que tenés en tu booking funnel en el link en tu biografía a través de emails que le vas mandando periódicamente a través de tus reels o historias los reels y historias te diría que es la mejor forma de hacer que la gente te conozca dentro de instagram y si querés que te amen literalmente es youtube sin dudas porque acá te van a dar por un montón de tiempo youtube funciona extremadamente bien para hacer que la gente te adore y reels y historias para que te conozcan también por eso funciona también el hecho de que te sigan para conseguir tráfico arriba y después que te conozcan más con el tráfico del medio y una vez que te conocen a través de un llamado a la acción que lo puedas acoplar a cualquier tipo de estos contenidos tipo reels historias emails anuncios retargeting o videos de youtube o incluso el VSL puede tener un call to action que genere una conversación y ahí es cuando entra el setter el setter agarra la conversación y lo lleva hacia una llamada agendada y esa llamada la toma un closer y el closer la cierra pero funciona bien porque mi problema en este momento es eso que no estoy haciendo bien los anuncios yo creo que es eso de una pero es súper simple tipo te vas creo que Ani hoy hace una llamada a las 4 de la tarde ahora son las 12 en 4 o 3 horitas y media Ani tiene una llamada y también creo que se queda como por una hora le diría che mira necesito correr un anuncio para que me empiecen a salir y te va a ayudar y esta semana también estoy preparando para meterlo dentro de la school a una clase en donde me ven a mí mismo tipo escribiendo un anuncio pero sí pero Ani también tiene el script para hacer el anuncio si lo pedís es súper simple es simple y el objetivo es que te sigan y gastarle plata en no ser miedoso por lo menos gastar un ticket al mes si estás vendiendo 5 gastar 5 para que te descubra la gente sabiendo que una venta al mes vas a hacer sí o sí o sea la plata la vas a recuperar no es que vas a gastar y si tu perfil está bien armado con el mismo anuncio con el mismo anuncio sí con el mismo anuncio mismo anuncio 5 mil dólares al mismo anuncio para que la gente te siga ok ah no bueno no tenía ni idea de eso está buenísimo de una sí meterle mucha plata a ese anuncio necesitas que mucha gente te descubra y una vez que estés alrededor de 50 mil dólares al mes la idea más sensata es sí o sí correr un BSL funnel porque es mucho más escalable mucho mucho más escalable esto no tiene traqueo o sea esto no lo puedes medir como a la perfección si vos le invertís no sé me imagino que 30 mil dólares a esto no sé si vas a poder traquear exactamente cuánta plata dentro de los 30 mil dólares que invertiste en cambio de esto directamente vos sabes que si invertís por ejemplo 500 dólares al día sabes que le llenas el calendario de closer perfecto ¿qué significa eso? que si vos invertís mil dólares al día le llenas el calendario de dos closers aproximadamente entonces vos sabés que ok mi backend o sea mi client success sistema tipo mi sistema de éxito del cliente se la banca tengo coaches que se bancan que vendamos no sé 50 ventas al mes y tenés idea de que tu closer vende 25 al mes ok entonces ahí haces como toda la matemática si yo quiero vender 50 unidades al mes tengo que llenar el calendario de dos closers ¿cómo hago para llenar el calendario de dos closers? tengo que invertir en vez de 500 dólares al día tengo que invertir 1000 dólares al día entonces ahí tu negocio se vuelve súper como escalable y matemático es como que sabes exactamente cómo vas a conseguir clientes pero para tener listo el BSL funnel primero tenés que tener súper craqueado como tu mensaje tenés que tener un montón de casos de éxito un montón de mensajes tenés que tener una audiencia grande y necesitas que tu setter tipo funcione y esta es la forma más fácil de conseguir todo eso de conseguir clientes rápidos que tu setter funcione y que tu cadencia de contenido esté como funcionando esté on point literal y nada más y tu objetivo al fin y al cabo es separarte todas las áreas del negocio que puedas menos del contenido y como de la estrategia o sea que contrates un setter un triager un closer lo más rápido posible para salirte del proceso de ventas y que tengas anuncios corriendo para que no tampoco para que tampoco tengas que ser esclava de crear contenido para atraer gente todo el tiempo el anuncio es como un contenido que corre 24 7 y todo el tiempo gente nueva te está conociendo eso es lo poderoso que tiene super nosotros lo que estamos haciendo ahorita es digamos los los posts que tenemos que respondan como una palabra y directamente el el setter les está hablando a ellos pero pues es obviamente las personas que han interactuado con mi perfil en los últimos 180 días 360 días es como ya como a tráfico tibio por decirlo así sí 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 eso a nosotros nos funcionó súper bien lo que nos pasa ahora es que tenemos una frecuencia de 3 quiere decir que la persona está viendo como 3 veces por día más o menos el anuncio entonces nada no sé si están así pero me están diciendo todo el tiempo que están viendo mucho el mismo anuncio porque es como que agotamos la audiencia ¿por qué? porque no me está entrando gente nueva al mismo volumen al que yo le estoy como targeteando con ese anuncio de retargeting creo que se está pasando eso porque la frecuencia creo que está por encima de 3 de una sí te está pasando lo mismo es como que regaste a todo el mundo que vos le podías regar literal entonces tu siguiente paso es necesitas una fuente de tráfico un anuncio que vos lo grabes una vez que vos lo prendas una vez y que te traiga clientes por meses literal el americano este que yo te mostré recién los anuncios que él crea los crea y los deja corriendo durante 6 meses y es el mismo fucking anuncio literal es el mismo anuncio y tiene un call to action dentro del video para que lo sigan a él y él se despreocupa o sea imagínate esto lo descubrí hace re poco tipo para mí también es una super realización pero es una forma automática de que te conozca todo el tiempo todos los días gente nueva en masa sin que tengas que hacer nada tipo la persona que trabaja por vos o la cosa en realidad no es una persona que trabaja por vos es como tu plata tipo estás comprando apalancamiento con tu plata te está conociendo gente todos los días gracias a un anuncio que lo creaste una vez y que lo está viendo no sé cientos de miles de personas por día y te están siguiendo no sé cientos o que te siguen miles de personas por día eso para mí es como una forma de apalancamiento hermosa que yo no la descubrí hasta hace poco que le pagué a este americano que me contó que estaba haciendo esto y esta me parece la forma más rápida de escalar hasta 50 mil dólares al mes y después los más grandes no hay ni un referente que no esté corriendo el VSL funnel pero porque lo tienen recontra retesteadísimo o sea si tu mensaje no es extremadamente claro va a ser muy difícil que esto te funcione y además que es ridículamente más caro tipo ridículamente más caro nosotros estamos invirtiendo 300 dólares al día en esto y con 300 dólares al día creo que conseguimos creo que tres ramadas al día literal súper poco y ni siquiera están calificadas todas así que nada eso gracias está bueno está bueno y creo que voy a grabar un video explicando esto también porque me parece importante que sepan que a día de hoy existen solamente dos tipos de embudos de venta que funcionen que es el Instagram funnel y el VSL funnel incluso los shoutouts lo estamos abandonando porque son muy caros con respecto a lo barato que sale que te sigan gracias a Facebook esto antes no era tan barato boludo pero que te sigan ahora pagar por atención y porque te sigan no porque tomen una acción que deriva en una venta sino que directamente te sigan a tu perfil funciona demasiado bien y es muy barato nada más que no tienen que ser cabones y tienen que gastar un montón de plata para conseguir seguidores en masa y en base a esos seguidores en masa que están consiguiendo conseguir ramadas significativas o conseguir un flujo de inbound que tenga sentido para que el setter pueda trabajar bien y que le pueda llenar de llamadas al triage ¿qué decís vos Leo? en el embudo que tú muestras dice tiktok ads ¿ustedes lo han probado? ¿lo han usado? tiktok ads no pero tenemos un cliente que se llama Jair que le está funcionando súper bien y creo que es su única fonte de tráfico lo que él hace a ver por acá lo que él hace es corre tráfico pago con tiktok ads y los lleva hacia un VSL el VSL después tiene una página de gracias y directamente los pasa hacia una llamada muy similar a este tipo es un VSL funnel pero en vez de correr anuncios en meta los corre en tiktok sí pero no tengo idea cómo hacer creativo yo personalmente dentro de tiktok pero sí lo que pasa es que tengo 300.000 seguidores en tiktok entonces sí yo sé que puedo sacarle provecho pero no lo estoy haciendo de uno aprovechalo capaz que podés correr anuncios de retargeting también a mí lo que me costaría tiktok es que no sabría cómo armar un creativo para la plataforma porque no es algo que consuma entonces como que no estoy tan interiorizado de qué es lo que cliquea la gente entonces claro pero por ahí le podés pagar a algún consultor le pagas no sé dame una hora de tu tiempo a alguien que sea experto en tiktok y le decís che mira cómo puedo hacer creativos para mi cuenta y en base a eso ya resolviste esto y lo único que te queda es hacer todo esto que es lo más fácil que tampoco es tan fácil todo es complicado si no seríamos todos millonarios porque después tenés que manejar al setter que el setter te cumpla que el triage te cumpla que el closer cierre bien que lo tenés que coachear todo el tiempo que el BSL esté bueno que eso cueste un montón de meses y un montón de casos de éxito para que sea lo suficientemente atractivo y después el creativo del anuncio que se quema que se apaga que hay que invertirle dinero como que no es fácil pero es simple para mí es como que nunca tuve tanta claridad en cómo atraer leads hacia un negocio literal si querés gastar poco me voy con este que encima lo robamos un montón en el setter y empezás a entender cómo funciona el negocio y lo único que está requerido vos como dueño de negocio es o que cierres que te recomiendo que encuentres un closer lo antes posible si es que sabes errar y en crear contenido que es fácil tipo no tiene que ser difícil crear contenido oye y 50 que te va bien esto si te escucho ¿te lo entrenan? si conseguís un closer nosotros lo que podemos hacer es metértelo a la llamada grupal de ventas pero no es que te lo podamos entrenar uno a uno tendrías que hablar con Samuel ponele claro yo entiendo que ingresaría tanto al al videocurso y a la llamada ¿cierto? exactamente eso es como lo máximo que podemos hacer pero no es que te lo podamos entrenar uno a uno claro al chico lo mismo con el que tienen un video de cómo hacer triage si tenemos un cursito más más que un video ya a mí se me ocurrió incluso es una idea que tengo ya pero se me ocurría que alternar el rol del triage y del setter es decir tener una persona que sea setter y que sea otro que sea triage ir alternando para ver cuál rinde mejor en qué y también para que conozcan los roles o sea para que entiendan el proceso previo y entiendan el proceso que viene después cosa que tanto lo que hace Cole Gordón está bueno lo que decís pero no me parece que sea correcto que se intercambien los roles porque ser setter es demasiado simple no es que tenés que ser setter para saber qué es ser setter entonces le podés mandar un video de cómo está generando llamadas y el triage va a entender pero lo que plantea Cole Gordón que Cole Gordón es la consultora de negocios digitales más grande ahora en Estados Unidos que está ganando 4 millones de dólares al mes o sea la tiene clara y él lo que dice es que siempre que vos vayas a contratar para un rol en ventas siempre contrates a dos personas si vas a contratar un setter siempre contrata dos si vas a contratar un closer siempre contrata dos ¿por qué? porque va a ser muy fácil y evidente darte cuenta cuál es el bueno y cuál no muy fácil es como muy blanco y negro es como que uno cerró 10 y el otro cerró 2 ¿con cuál me quedo? con el que cerró 10 entonces en tu caso lo que haría es si el volumen te lo deja contratar a dos personas dos triagers de una pero no los haría intercalar entre setter y triage quedate con un setter que sea fiel a vos y que se dedique a eso está bueno es como un A-B testing pero ya con trabajo de personas sí, sí, sí literal pero puta es que yo tengo uno que me dice que todavía no le sale rentable renunciar a su trabajo igual obviamente tú me dijiste que contrate a alguien que sea cliente mío pero mis clientes ganan sobre 2.000 dólares entonces no no van a aceptar y contrate a alguien de Groben yo creo que te podés contratar a alguien de Groben mira, si vos te metés una forma súper fácil de encontrar gente te metés a nuestro school de tipo la bolsa de trabajo y acá tenemos un montón de gente que está buscando todo el tiempo un setter tenemos 133 setters más o menos te metés acá pones que mira María creo que lo hizo bastante bien María es la chica que más plata está ganando hoy en día en Latinoamérica está ganando como un cuarto de millón de dólares al mes y la chica esta por ejemplo copiale copiale lo que puso y copiale el formulario que puso de aplicación también cuestionable para conocerte mejor no sé qué cargo experto en admisiones pones estoy buscando un triage setter postulate por acá y la gente te va a escribir por ejemplo mira tú 12 me gustas o sea 12 setters seguro se le aplicaron claro y acá podés encontrar triagers y sabes que son buenos porque son gente que viene de nosotros gente que ya viene educada no es que viene en cero absoluto entonces ¿eso dónde lo encuentro? ah perdón te paso el link si querés dale pero es como ahí te lo pasé tenés que meterte y te tiene que aceptar alguien ¿qué más? ¿qué más? Andrea Patricio Fede Frank Hilda ¿tienes alguna duda? ¿cómo vas con el tema de YouTube? ah eso me había escuchado ¿cómo va Pato? lo responde Leo lo de YouTube ¿cuándo lanzo con YouTube? dale dale no sé tipo en breves apenas pueda delegar esto es lo que yo te decía de de que realmente encontré como la forma de despegarme 100% del negocio lo único que me faltaba era esto es mira yo me pude delegar del setting bastante rápido y de las ventas también del triaje obvio ni siquiera lo toqué pero nunca puede delegarme de tipo de crear contenido y tener que hacer call to actions todo el tiempo para que mi setter pueda comer ese era como mi problema es como que todo el tiempo tengo que yo moverme para generar ventas y después si me iluminó la cabeza no sé viste cuando te hace cortocircuito algo y te funciona en la cabeza y te cae una idea que es que los anuncios es la forma perfecta para vos no tener que hacer nada y atraer gente nueva todo el tiempo a tu embudo de ventas a tu ecosistema entonces yo sé que si yo corro anuncios hacia un funnel que funciona de forma automatizada yo sé que si corro anuncios para que me sigan y encima el call to action lo automatizo con un anuncio de retargeting y encima tengo un setter que más gente llama es como que yo no tengo que hacer nada más que ser la cara del negocio entonces que eso me parece una locura entonces ahora es como que mi forma de ver las cosas es salite de ventas lo más rápido posible obviamente si sos malísimo cerrando necesito que mejores no hay forma que vos seas malo cerrando y un closer cierre mejor que vos no funcionan así las cosas nadie va a cerrar mejor tu producto que vos mismo pero mi tipo mi forma de ver el escalamiento de los negocios es si o si salite del appointment setting contrata a alguien contrata a alguien para que te califique las llamas y contrata un closer para que te la cierre y ponete como modo mentalidad cómo puedo hacer para que mi equipo sea rico a costa mía cómo puedo hacer para que mi equipo sea millonario y que como por consecuencia mi negocio no hay más y por lo tanto yo no hay más entonces como que el foco dejo de ser yo que tampoco nunca en mi caso nunca fui yo pero siempre fue como cómo puedo hacer para que mi equipo sea rico literal para que gane mucha plata y a mí lo que me pasaba era como que el cuello de botella para que mi equipo sea rico siempre era yo el cuello de botella siempre era yo y después me di cuenta gracias al americano este que me enseñó la estrategia de los follow me que es que ahora puedo invertir plata que ellos mismos están trayendo agarro este dinero y lo vuelvo a reinvertir en el top of funnel que es la parte de arriba de la embuda tras denuncios para que me sigan y de esa forma le estoy dando tráfico inbound para que ellos puedan jugar ¿entendés? es como que yo no estoy involucrado ni en la adquisición de leads ni en la nutrición ni calificación ni cierre yo no hago nada ¿entendés? eso es una locura para mí es un descubrimiento enorme y eso hace que yo no frene el crecimiento que tenga el negocio y por lo tanto al no estar involucrado me puedo dedicar a las actividades más apalancadas que existen en el mundo que es crear contenido y crear contenido en youtube es la forma como de yo solamente tener que invertir una hora de mi tiempo y que ese contenido se pueda ver por el resto de la historia de la humanidad que seguramente existe youtube hasta que se mueran todos y que lo puedan ver cualquier persona con un costo de visita nulo es como que no le cuesta a la gente ver un video de youtube es gratis entonces nada es como super recontra reapalancado estar en youtube pero la forma de estar en youtube que yo te recomiendo es que primero delees la parte de generación de leads la parte de nutrición a través de un embudo de ventas y a través de un content specialist que te cree contenido sin que demande de tu tiempo que tengas un setter que se apalanque de todo esto y que te agendes llamadas y que tengas un trigger que te lo califique y que tengas un closer que te lo cierre entonces tu objetivo dentro de g50k dentro de trabajar con nosotros es que vos te puedas desapegar de todo el proceso que involucra adquirir un cliente y que solamente te dediques a hacer la cara de tu negocio y a mejorar tipo tu producto entregar el servicio y demás que incluso para entregar el servicio también podés contratar gente y tu objetivo ahí es como como puedo educar a la persona que entrega el servicio para que lo entregue cada vez mejor el servicio que lo entregue que lo entregue para que lo entregue Gracias por ver el video.